¿Por qué resulta metido en el alcohol? Porque cuando termino la universidad me voy a buscar futuro en la música de República Dominicana. Yo fui un niño rico que se dio cuenta que era un inútil cuando su papá se quiebra y gracias a esa quiebra financiera se acaba el matrimonio de mi papá y mi mamá y fuimos una familia, cuando estuvo fue una familia muy bonita, éramos muy familiares, nosotros somos mi hermano y yo y pues obviamente mi papá y mi mamá, solo éramos los cuatro y tuvimos muy muy buena vida, tan buena vida que nunca nos cuestionamos si realmente eso era una buena crianza, porque obviamente yo creo que los papás duran con la mejor fe del mundo, de hecho lo digo yo ahora que soy papá pero uno no se da cuenta si le está haciendo un bien o le está haciendo un mal a sus hijos entonces como pues yo lo tuve todo y a pesar de que fui bien criado mi mamá siempre, ella estuvo en la casa, mi papá salía de la casa a trabajar un empresario, ganadero, negocios diversos, de verdad, no como los que dije al principio negocios de verdad, muy comerciante entonces mi mamá tuvo plena atención a la crianza de mi hermano y mía y fue una crianza, tuvimos una niñez muy bonita yo veía una película de, como es que era, de karate kid y entonces yo quiero clases de karate, al otro día tenía profesor de karate o sea yo lo tuve todo, yo tuve carro en el colegio a mí no me tocó trabajar para pagarme la universidad o sea a mí me lo dieron todo, desde la buena fe y tal vez olvidaron reforzar un poco la parte de ganarse las cosas siendo útil yo si me ganaba las cosas siendo un buen estudiante o sea yo tuve muchas cosas estaba como dentro del estándar ¿no? del hijo buen hijo ajá, pero entonces es el buen hijo que algún día va a heredarlo de su papá y entonces pues igual te tocó más suave por decirlo de alguna manera entonces mi papá se quiebra, se divorcian ellos yo quedo ahí como en el medio pero jue de puta, tengo un sueño yo quiero lo de la música ya había terminado mi carrera y yo le dije a mis papás imagínense, le llega uno con el título de ingeniero y le dice papá, quiero ser reguetonero antes no les dio un imparto a mis papás pero mis papás siempre me apoyaban en lo que yo decía y en lo que mi hermano siempre fueron unos papás excepcionales o sea tuvieron obviamente ya sus diferencias como pareja pero como padres con muchísimos errores porque yo incluso tuve una gran pelea con mi papá cuando se separó de mi mamá dejé hablarle tres años entonces incluso con muchísimos errores ahora que yo miro para atrás yo digo, par, se fueron unos muy buenos papás porque si no, no sería quien soy yo en este momento con lo bueno y con lo malo entonces me voy a buscar futuro a República Dominicana y no sabía hacer ni mierda uno no sabía hacer nada y como reguetonero ser reguetonero y entrar en esa industria es algo muy complicado y ya tú sabes y uno no sabe en culo y que cantaba reguetón ya tú sabes pero que letras, que letras, que canciones no, diferentes por ahí ahorita les voy a dar ¿companía? unos links sí, y producía yo siempre he sido muy autodidacta y como mis papás me dieron mucho gusto en todo entonces cuando nadie tenía internet ni computadores yo ya tenía internet yo fui la segunda persona de la ciudad confirmado por la gente que me proveía el servicio que tuve internet el primero fue una empresa y el segundo fui yo imagínese a ese nivel, ¿no? a ese nivel de tenerlo todo de tenerlo entonces yo investigaba mucho siendo un niño tenía como 12 años hacía ya páginas web de hecho como a los 13 años le hice la página al periódico local a la crónica del Quindío porque casi nadie hacía eso y yo lo hacía por hobby y se le hice gratis y tenía las herramientas, ¿no? sí, y yo me acuerdo ahorita hablaba con mi hermano yo le decía marica, ¿usted se acuerda cuando yo le hacía la página y yo iba a una mesa así como esta y me veía con señores y yo decía tan chistoso tan random o sea que me dejaran entrar ahí como a eso y le pusieran cuidado a un niño mi madurez me cobró y para allá voy que como llegué al alcoholismo me cobró fuerte porque la música es de vida nocturna y yo en medio de esa tristeza de que yo me había ido solo para otro país y mis papás a cada vuelta es mierda y mi papá tomando malas decisiones teniéndolo todo todavía porque pese a que se quiebra a nivel de liquidez mi papá quedó con fincas con carros y todo eso ¿y qué hizo? ah, si no es para mí no es para nadie preferió tirar se tiró todo eso en el casino porque tocó la ludopatía no, se me volvió la familia una mierda o sea, imagínate mi papá metió en el casino tirándose todo lo que había construido durante tantos años para que no le tocara nada a mi mamá mi mamá por allá volando yo en otro país mi hermano no me quería me llevaba en la mala porque yo si alcancé a tener educación universitaria paga por mis papás él no le tocó irse por una universidad pública y él es menor entonces se rayó resentimientos todo el castillo que tenía construido se le destruyó bastante complejo entonces pues uno por allá solo no, pues yo ¿qué dice? no, pues yo uno decía ¿qué me voy a aburrir? y pan y me emborrachaba una noche porque acababa de salir de un concierto por ejemplo y si me ganaba no sé 500 dólares 1000 dólares que era lo que estaba cobrando en ese entonces me metía a unas fiestas ni las ya sabes pues si se me escapan groserías luego las las censuran estamos en el eje cafetero acá echamos mucho madrazo sí, unas fiestas ni las verdaderas o sea sabía cuándo llegaba pero no cuándo se iba a esas fiestas totalmente o sea a veces amanecía en otras ciudades sí ¿a los cuántos años? tenía 23 24 25 ¿cuánto le duró ese ese cuarto de hora? ¿cómo cómo fue ahí el tema para no, dura mucho tiempo para retornar digamos para así volver yo creo que es bastante difícil yo creo que es bastante difícil porque yo me doy cuenta que voy a ser papá a los 27 años y entonces imagínate ya tenía la rutina ¿y de estar en república cuánto dura? duré 3 4 años estando en república dominicana ¿en ese ritmo de vida? en ese ritmo de vida ¿alcohol? ¿fiesta? alcohol, fiesta luego regreso a Colombia y no es que haya dejado uno no deja los problemas allá uno se viene con la misma mente por eso yo ¿y regresa por qué? porque la carrera en últimas dijo no no despegó todo destruido o en últimas ¿qué lo motivó a regresar? si no tenía nada aquí en Colombia digamos ya su familia así con esa grieta tan grande y de pronto su carrera de esa manera ¿qué es lo que en últimas termina diciéndole como venga vuelva a Colombia? la añoranza yo creo que yo soy una persona muy familiar y yo extrañaba una de las cosas que más extrañaba así fuera para estar distanciados así estuvieran separados eran mis papás eran los amigos era yo vivo esto es un pueblo o sea acá tú sales de trabajar y puedes ir a almorzar a la casa si te lo propones esto es acá cerquita todo entonces yo extrañaba mi vida o sea yo me fui a tratar de hacer vida en otro país y no lo logré y yo añoraba regresar a mi vida así yo supiera que tenía ciertas diferencias de que ya mis papás no estaban juntos de que ya no me hablaba tanto con mi hermano bueno habían muchas cosas pero yo decía pero no pues yo no hice yo no me estaba haciendo millonario en otro país de hecho me tiré la vida porque adquirí más de los vicios llegó con más problemas sí exacto qué con los que se fue de puta yo qué hago acá no entonces yo me devolví porque en ese entonces yo ya era novio de de Viviana mi esposa ya llevamos vamos a cumplir de matrimonio el 23 de enero cumplimos 13 años de casados y estando juntos llevamos 3 18 años juntos un proceso lo acompañó en todo ese proceso todo el tiempo ella me secuestró ella es 3 años mayor que yo yo salí como que ya de la universidad ella venga venga le regalo un bonad y cosas así me enredó como lo conquistó ella mejor dicho no mentiras tenemos una relación muy bonita siempre ha estado ahí en las malas cuando fui borracho cuando no teníamos nada toda la semana comíamos lentejas y ella iba conmigo y mercábamos lentejas con calculadora porque era lo que nos alcanzaba siempre ha estado ahí y vuelves a Colombia entonces vuelvo lleno de problemas con deudas como un berraco pero pues estaba un poco más animado realmente porque ya estaba otra vez acá volví a ver a mi mamá vuelvo y hablo con mi papá porque en medio de de esa pequeña tragedia personal y bueno y mi esposa y Vivi me cuenta mi novia en ese entonces ahora mentira ya nos habíamos casado me dice que que vamos a ser papás yo le cuento esa noticia a mi papá después de muchos años sin sin hablarnos y y pues eso como que dio pie para que que nos volviéramos a hablar o sea cuando yo le cuento a mi papá que voy a ser papá él me dice ¿y qué? ¿y cómo está? pues en la inmunda no tengo ni para trabajar mi trabajo como ingeniero agroindustrial consistía en visitar yo asesoraba hoteles restaurantes y fincas productoras porque yo les ayudaba con con certificaciones en normas técnicas o en permisos o registros sanitarios que es más o menos lo que estoy haciendo ahora también en ProScience entonces fue puta yo visitaba unas cosas lejísimas esto es zona de cordillera entonces yo no trabajaba en Armenia sino yo tenía que ir por ejemplo vaya al trapiche de Córdoba y yo no tenía transporte entonces me tocaba coger un bus de la casa al terminal del terminal me tocaba otro bus que va a Córdoba que es un municipio de cordillera y estando en Córdoba todas esas hijueputa fincas quedaban en una vereda me tocaba esperar que pasara la ruta que es en un Willis sabes que es un Willis cierto si ok bueno los que no saben es como un carrito y es un carrito muy todoterreno muy emblemático de acá que vaya donde usted ni se sienta usted se cuelga no marica yo he pasado muchas necesidades con ese trabajo y eso fue cuando ya tengo a Colombia de nuevo después de la pública si porque pues ya que voy a hacer jueputa ya no me voy a empezar a retirar de la música porque necesito billete pues porque si teníamos que vivir entonces mi papá le cuento me dice que está haciendo yo le cuento pues la historia muchas dificultades ahí fue que le cogí un pánico a los perros porque que perros tan bravos los que tiene el quindío eso me persiguieron perros como un berraco y corra y corra por todas esas fincas entonces mi papá me dijo mi papá también estaba en la inmunda o sea él estaba rebuscándosela después de haber sido una persona tan exitosa y todo eso y me dijo no pues yo tengo un tuingo hablando de Shakira y todo y piqué justamente me dijo yo tengo un tuingo costaba 14 millones y me dijo se lo dejo a mitad de precio ese es el regalo que le doy porque va a ser papá y yo no fue puta yo que va a tener 14 millones de pesos entonces me dijo deme la mitad se lo regalo le regalo la mitad y yo no tenía ni 14 ni 7 me fui yo vivía encima de una panadería y me fui para Colombia llena pues que me van a prestar si yo estoy en la mala marica llené todas las maricas ahí de de crédito para vehículo parece al otro día me llaman y que me lo hayan aprobado entonces bueno yo ay marica esto se está componiendo yo ya sabía que iba a ser papá yo dije ay si es verdad que los niños vienen con el pan debajo del brazo ya y ahí arrancó una cascada impresionante de cambios en mi vida ¿cómo se está componiendo? ¿cómo se está componiendo? ¿cómo se está componiendo? Gracias.